Recoger y analizar los indicadores medioambientales y socioeconómicos para un desarrollo sostenible de la ciudad de Valencia. Este es el objetivo del Memorando de Entendimiento firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Joint Research Center de la Comisión Europea. Valencia se convierte en una de las cinco ciudades elegidas por la Comisión Europea para implantar la plataforma Luisa. Y esto es un hito importante, sobre todo porque como ayuntamiento nos va a ayudar a desarrollar una plataforma que nos ayude en la toma de decisiones y que además nos permita simular el impacto que tienen las decisiones que tomamos antes de tomarlas. Hay más sencillos, calidad del aire, calidad del agua, tráfico, movilidades... En definitiva, integrar todo, todo dato que llegue de cualquier sensor de la ciudad en un cuadro de mandos integral y que nos permita extraer información relacionada con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Los investigadores del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia, José Vicente Oliver y Eloína Coll, son los codirectores del proyecto. A finales de diciembre ya empezaremos a hacer un visor cartográfico donde mostraremos todos los resultados y la ciudadanía aquí en Valencia podrá ver todos los conceptos referentes a lo que se está estudiando. El equipo de trabajo está formado por personas de las escuelas de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica y del Medio Natural e Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV.